Yo te diré por qué mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. Pienso que nunca más volverá mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás por qué mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me faltan tus besos, me faltan tus besos. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me faltan tus besos. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me faltan tus besos.